Buenas gente, estamos en Dishonored 2, un nuevo capítulo Y estamos recién llegados a la misión 4, la mansión mecánica He entrado al mercado nocturno este que hay aquí Y bueno, he comprado un par de poderes que los estaba probando He comprado lo que son las mejoras del gran alcance Puedo atraer objetos hacia mí, atraer personas Y esto que es para que el tiempo se detenga un poquillo, ¿no? Mientras apunto y tal, cuando estoy saltando Es como que se para el tiempo un poco Bueno, no está mal, pero tampoco... Por ahí he dejado a uno inconsciente Creo que es ese de allí Que era un vagabundo Que es el que he usado para... Sí, está inconsciente Que es el que he usado para probar el nuevo poder Puedo hacer así Apunto al objeto Ruelto Y lo cojo Y con las personas igual Vale Pues es bastante útil, bastante divertido de usar eso Ahora mismo tenemos que hablar con un comerciante Y estación de vagones Vamos a ir al mercado nocturno de nuevo Allí hay gente Son civiles, creo ¿F5? O a ver si... Ese es Paolo, otra vez ¿A quién tenemos aquí? Me pregunto por qué te tapas la cara, señorita No creo que te importe Eso es asunto mío ¿Quién se supone que eres? Soy Paolo En esta parte de la ciudad Todo es asunto mío Y la chavalería rica y aficionada A visitar los suburbios Debería recordar sus clases de etiqueta Quizá necesites otra lección ¿Por eso has venido aquí? ¿Hay pelea o no hay pelea? Será mejor que te largues Paolo está cabreado A mí Paolo me la suda ¿Sabes? Miembro de la jauría Mira lo que le pasa a Paolo Vale Vale Pensé que eran civiles normales Pero no, es el Paolo este Que es como el mandamás, ¿no? De la ciudad o algo Bueno, mandamás de... Que no tiene ningún poder en realidad, yo creo Entonces Por ahí no debería ir Creo que este es en el mercado negro Hostia, vaya lagazo me ha dado Voy a 20 FPS Bueno, ya os digo que el juego no está muy bien optimizado Y es normal tener lagazos Tengo que hablar con esta Siempre es un placer atenderte Un segundito, voy a... Voy a cerrar el crop Por si acaso me está consumiendo Y no sé si tendré algo más abierto por ahí Voy a cerrar alguna cosilla Llevo un par de capítulos que no me da tantos lagazos, eh A ver Tengo que hablar con esta, me dice Creo que tengo que comprar ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? No Pues... No me ha quedado pasta Pero me parece que tenía que comprar esto, eh Quizá otro día ¿Qué me dice que haga con el comerciante? Consigo una herramienta para circuitos en la tienda Vale, tendría que haberla comprado Pues entonces lo que hay que hacer es Pillar alguna monedilla más por ahí Hay que pillar algo de pasta Y volver Porque de momento no tengo para comprarlo Vale Paolo es... Esta va allí Están allí, vale Joder, vaya lagazos que te da En serio Voy super lagueado Esto ya os digo que no... No es cosa de mi PC ni nada Es cosa del juego Coño que ahí hay uno que me ve Podría atraer... Lo que pasa es que atraer a la peña hacia mí No está considerado como sigiloso, eh Y por aquí poco se puede hacer Por ahí no se puede hacer nada Vamos a ver si pillamos algo de pasta Arco voltaico Allí tenemos un par de civiles A ver aquí que hay ¿Y este? Yo no lo he matado, eh Medalla de guerra de plata 150 monedas Con eso me da para comprar Solo con eso ya puedo comprarlo en el mercado nocturno Aquí tenemos un talismán Objetivo enervante A ver qué hace Habría que comprar la mejora también De poder llevar Más talismanes Objetivo enervante ¿Qué hace? A veces los enemigos sueltan granadas Y se lanzan escombros A mí eso me da igual El que quiero es el de brazos fuertes Si no me equivoco Se llamaba así el El talismán Bueno Mira Daud Ah no, este es Ramsey Parecía Daud, coño Mira, hemos pillado un cuadro Y ya podría ir al mercado nocturno No sé si Limpiar primero Pillar algo más de pasta Y tal Vale Quiero mirar eso de ahí abajo Apunta bastante mal esto, eh Es lo malo Vamos a hacer un F5 Y vamos a probar A ver si puedo pillar a este de aquí Lo pillo pero se enteran Bueno, se ha muerto F4 Claro, es que no es sigiloso Si fuera sigiloso sería la hostia De momento Bastante lag veo, eh Bastante lagueado Yo creo que depende del mapa Sobre todo en exteriores Y tal Así Es cuando peor va No sé si hay alguien por aquí No parece que haya nadie Y esto Pensé que era para elixir de estos De magia Pero no No, por aquí he venido yo al principio Por aquí es por donde entré a la ciudad Me parece Santuario del forastero Parece esto Susurros Susurros Vamos a rapiñar algo de pasta Algo habrá A ver que más hay por aquí El juego ya os digo Que está mal optimizado Hay bastantes caídas de FPS Por lo menos en PC En Xbox Play No sé para qué plataformas Este juego No pasa lo mismo Vale Zona limpia Más o menos Hay que romperlo rojo Porque si no Siguen apareciendo aquí Bichejos Elixir de salud Cadáver Nada interesante Por lo que veo El santuario estaba arriba Esto me da pasta también Espérate Por aquí yo no lo he mirado A veces creo que se hace la sorda No Por ahí no Nada por aquí Si os fijáis Ahora mismo en el interior No me está yendo tan lagueado O sea Voy a 60 estables No da tirones Es cuando sales Hombre Si uso el poder O algo Si que puede pegar un lagazo Vale Antes de coger eso Bueno Voy a ir a cogerlo Porque parece que no se puede subir más A ver el forastero Que nos cuenta ¿Qué pasa forastero? Qué pena que te hayan cambiado la voz Te contaré una historia Sobre Kirin Jin 2 Un religio de Karnaka Es autodidacta Y fue recibido por la Academia de Filosofía Natural Como un genio que superaría a Sokolov Y traería una nueva era de iluminación Pero dos años después de su llegada Fue expulsado de la Academia de Borbida Por razones que aún no se han hecho públicas Cuando lo deportaron Dejó atrás una máquina que bebía agua del mar Y reproducía una música que hacía llorar a quien la oía La desmontaron Y no ha vuelto a funcionar desde entonces Qué raro Una máquina que coge agua del mar Y produce música que quien la escucha llora Rarísimo Bueno, un segundito Vale, seguimos Esto parece que está todo mirado ya Vamos a salir por donde hemos entrado No hay más casas que mirar por ahí Bueno, hasta arriba no creo que pueda subir Estos son civiles La verdad que no me preocupan Podría pasar de ellos directamente Ten cuidado con los hombres del duque Los hombres del duque, eh Hostia, aquí hay una... ¿Puedo cogerla desde aquí? F5 A ver aquí qué tenemos Ahora iremos al mercado negro otra vez Aquí he entrado yo, ¿no? Este es el edificio de antes Claro Si es el edificio de ahí arriba ¿Cómo cojo yo cojo esto, tío? Rompiendo el cristal, ¿no? Claro, pero si rompo el cristal Alerto a estos De todas formas no necesito eso ¿Tú qué te cuentas? ¿Cómo vamos a salir adelante Si siempre hay que sobornar a la guardia mayor? Hostia, madre Vamos a hacer un F4 Que se me ha visto Pensé que era un civil Estamos en el barrio de Aventa En Serconos Bueno, salimos por aquí Si podemos ir evitando todo, mejor Joder Joder A ver desde aquí que tenemos mejor vista Tenemos uno allí Otro aquí Dos Tres, ahí Ese de abajo es un civil Podría... Es que pone que no es sigiloso Si lo pillo con el poder Me va a detectar Ya empiezan los lagazos Demasiado lag, ¿eh? Vamos a mirar esta casa A ver qué hay Costa de Bango Otro cuadro Del Lord Regente Antiguo De Dishonored 1 Esta no será la casa de Sokolov, ¿no? Bueno, Sokolov anterior era de Dunwall Creo Este es Hablock Si no me equivoco Creo que es Hablock ¿O quién es? No, no me queda claro que sea Hablock Es que han cambiado un poquito los diseños De algunos personajes antiguos Joder, ¿qué es esto, tío? Un conejo, ¿no? Un poco raro Zanahoria A ver si puedo encontrar algo más de pasta Coño, ratas Qué susto me habéis dado En venta, eso Creo que esto no tiene subida, ¿no? Voy a asegurarme No, no tiene subida Pues de momento Dos casas que me he metido Dos cuadros que he pillado Yo creo que esto está vacío, ¿eh? Tampoco puedo ponerme a correr Por si acaso, pero No habrá alguna monedilla ahí dentro Que siempre se me olvidan Tenemos ahí una caja fuerte Y la pista para la caja fuerte Va a estar por aquí ¿Algún librillo o algo? Nota de correr y no sé qué Encontrarás todo en la caja fuerte He escrito la combinación En el sitio de siempre Ya sabes en qué parte de la oficina buscar He cambiado los seguros de la caja recientemente Porque creo que me siguen Tengo claro que oí a alguien Arrastrar los pies y respirar fuerte Desde algún lugar cercano a la oscuridad Mientras cerraba la oficina por la noche Esta vez no es la guardia mayor Sino que nos vigilan con toda seguridad Probablemente sea más seguro Proponer nuestra próxima reunión Posponer nuestra próxima reunión Puedes avisar a los demás Partiré para Cullero cuando haya tratado Con los clientes de hoy Corre Vale, dice que la combinación Está escrita en el sitio de siempre Ya sabes en qué parte de la oficina buscar O sea, esta es la oficina Despertador Rondeborbon Inflamable Tiene que estar por aquí la combinación En algún lado La oficina La oficina podría ser todo esto de fuera También No da más pistas Dice Ya sabes dónde mirar Sí, él lo sabrá Pero yo no No te jode Eh, eh, eh Siete Cinco ¿Eso es un uno o es un siete? Diría que es un uno A ver ¿Cuál es el del medio? Cinco Podría ser un ocho Cinco ocho uno Vamos a probar con cinco ocho uno De todas formas Cinco uno, vale Pues cambiamos esto y ya está ¿No? Eso es un uno, tío Un uno o un siete A ver Vamos a cambiar esto a un siete Ahí está Era un siete Reunión de los regentes ¿Esto qué es? Monedas Vale Bastante pasta Hemos pillado ahí, eh Vamos al piso de arriba A ver qué hay La herramienta la compraré La de cortocircuitos Pero no creo que la vaya a usar, eh Porque suele ser ofensiva Y mata gente Esto ya lo he mirado Me suenas Y no sé quién eres ¿Podría ser Teams el procurador? No creo Vale, creo que esta casa Está ya mirada entera Por ahí abajo teníamos Un montón de peña Eso No sé muy bien lo que hace Sé que se puede desactivar Pero supongo que será para dar Energía, ¿no? Electricidad y tal A lo mejor al Al tren ese O No lo sé Hay un guardia ahí Si rompo esto ¿Me escuchará? Sí Me escucha, me escucha Era de esperar, eh Pero claro Si yo me teletransporto Hacia allí ¿Me escucha también? Hombre, se va a romper Pero no me verá, ¿no? ¿Eso ha sonado a cristal roto? Sí, bueno ¿Has oído eso? No me ven Pero se alertan Así que tampoco me conviene Vamos a ver a Sokolov Más adelante No sé qué más personajes saldrán Si saldrá Slavjock Se verá algo de Doña Andrajos Doña Andrajos no creo, la verdad Slavjock tampoco Mira, esto está roto ya Un vagón Vamos a probar una cosa Ahora que el otro se ha ido Quiero un destino en otro barrio Me ha visto el otro, eh No era una lamprea Más bien algún molusco de río Ha caído alguien de los nuestros Sí Qué pena que no sea sigiloso esto, tío Sería la hostia A lo mejor hay algún No creo, eh Algún poder o algo Que lo haga sigiloso Bueno, el siguiente poder Que pillaré de Emily Creo que va a ser El de la sombra, ese Creo que es más Para caos Elevado Pero bueno Pues nada En cuanto se vaya este Pillamos al de rojo Creo que me ha visto Esto no me gusta Voy a echar un vistazo Me da igual, eh Si yo con tal de no matarle Vamos a poner a este aquí a dormir Y el otro ¿Dónde estaba el otro? Ahí ¿Me lo habré imaginado? No Seguro que no Algo está pasando Sí, algo pasa, eh A este le voy a pillar Creo que no hay nadie más cerca, ¿no? Es que ahí se podría chocar Con mis brazos Vamos a dejarle por arriba también ¿Y el otro dónde coño está? El otro estará por aquí, ¿no? Sí, vale Vale, tenemos aquí el vagón Que supongo que será para ir ya A la otra zona, ¿no? De la ciudad Pero no me interesa Vamos a ver, corazón Tenemos Talismán ahí abajo A por el que vamos Talismán, recuperación ágil A ver esto que hace Este está corrompido, ¿no? Sí ¿Cuál es el que he pillado? Recuperación ágil Un poco de recuperación por las caídas Puede ser útil, eh Sí, lo voy a poner Porque total El de aumentar la salud máxima Me da un poco igual, eh Sí, voy en sigilo Ahí tenemos Para quitar el arco voltaico ¿Quién coño me ha detectado? Me ha visto, pero bueno Vamos a dejar a este Esto lo he mirado, ¿no? Sí Me da un poco igual que me detecten, eh El arco voltaico está quitado Se busca Emily O sea, me buscan a mí Nota para los empleados Mira Carcasa pilosónica ¿Eso qué hace? Ahora lo veremos Hay que volver al mercado Caja registradora Caja registradora Dinerillo Eh Que me he quedado dinerillo gay, creo Moneda Y moneda Mina aturdidora No me deja llevar más Aquí ha brillado algo, creo Bueno, sí Es la rendija Por ahí Vale No sé cuánta pasta llevaré Quiero ir ahí arriba, tío Y no apunta, tío No sé quién coño me estaba viendo ¿Eso da calambre o no? Creo que no Tenemos guardia ahí A ver si puedo pillar a este ¿Qué ha sido eso? No Bien, veamos ¿Qué ha sido eso? F4 Es que, claro No es sigiloso Porque pega un grito Cuando está volando por el aire Por eso no es sigiloso Pues entonces A lo mejor no es tan útil, eh Si hay uno solo por ahí Sí viene bien Pero Como casi nunca hay nadie solo Pues nada Mira, está aquí Este es el que la ha visto El aire parece pesado Me cuesta llenar los pulmones A ver a quién pillo primero No vale nada Está claro que es más o menos No hay más que mirar sus zapatos Sí, tu compañero ha desaparecido ¿Qué ha visto a alguien sospechoso? No Bien, veamos ¿Qué ha sido eso? Creo que vi a alguien Justo Bueno, los he alertado Pero están durmiendo ya Debería quitarme a este de aquí ¿Puedo cogerle si está durmiendo también? Sí Hostia Le he liado F4 No sé No sé Por qué no lo ha agarrado Pero bueno ¡Hay alguien ahí! Espérate, espérate F4 Pensé que no había pillado a este Así que tengo que alejarme de aquí rápidamente Ahí estáis bien A ver si tenéis algo de pasta Este sí Veinte monedillas Sigo prefiriendo el guiño, eh Ya os digo Al poder este Es más o menos igual Este viene mejor para subir Pero el guiño es un poco mejor Porque tiene más perspectiva Plátano Reloj Vale Esto está todo mirado, yo creo Vamos a ver si hay Mira, tenemos una runa por allí Coño Me he equivocado Y he disparado He perdido Detrás de esta puerta A ver si hay alguien ¿Quién es ese? No tiene pinta de civil, eh F5 No tiene pinta de civil Me está pasando aquí Hijo de puta ¿Quién es ese? Creo que pasa en una fortuna Ese es el que estaba con Paolo, ¿no? Ve tú Necesito ayuda Ve tú Necesito ayuda F4 Vale, vale No te pueden ver estos Es que en cuanto he abierto la puerta Me ha visto alguien Pensé que estaba esa sola Así podemos limpiar esta zona Y volver al mercado Espérate Si me voy para allá Bueno, creo que tengo que hablar con esa Pero para hablar con esa Que te calles, hostia Para hablar con esa Primero Habría que limpiar, yo creo Vale Será acubestión de abrir Y pirarse Me ha detectado, tío F4 No sé hacia dónde tirar, eh Una vez abra la puerta Podría abrir otra entrada Hasta esta zona A lo mejor me conviene más Buscar otra entrada Por arriba, tal vez Parece cerrado por arriba Y es que Solo se ve a esta Y los hijos de puta Te engañan Por aquí no puedo Si hubiera alguna forma De quitar la electricidad aquí De todas formas Aunque quite la electricidad No puedo pasar Está pasando aquí No jodas Que rápido me ha visto, tío Está aquí delante Cabrón Miembro de la jauría Había más gente aquí, eh Me dices a mí ¿Me dices a mí o a quién coño le estás diciendo? No me lo perdería Ahí hay dos Me huele a trampa esto, eh Vamos a bajar y vamos a hablar con esta Pero no sé yo, eh No, esta mucha ayuda no Es una trampa Vale, pues no hay que fiarse de esta Vale, pues no hay que fiarse de esta Me ha visto Vale, está ahí abajo Vale, vale, vale Bueno Creo que voy a gastar un dardo anestésico Ahora con la mejora de De dardos anestésicos de combate Es tirarles el dardo Y tiene que caer caos al momento A ver si puedo enganchar al otro No me deja, tío Por la mierda va No tengo ángulo para ese ¿Dónde podría? Aquí tampoco tengo ángulo Cago los dos Ahora el dardo actúa rapidísimo ¿Qué ha pasado? Fin del río gris Vale, vale, una carta Pensé que la había cagado o algo Ese está bien allí Peligro e infestación, ¿no? Pero eso está cerrado ¿Esto no tiene entrada ni nada o qué? Por allí hay gente Coño, y aquí también ¿Cuántos son? Son todos F4, vale Pensé que había uno nada más Es que si están todos Acompañados Lo único que puedo hacer es Domino y dardo Preferiría hacer otra cosa, ¿no? Pero... Me aborro Que venga alguien de una vez Calla ¿Vas a espantar a mi objetivo? ¿Cuánto vamos a tener que esperar A que algún aristócrata perdido pase por aquí? Tómate tu tiempo Mierda No me quedan dardos Que no sea el mejor sitio Para una emboscada Entre los registros de los guardas Y la cantidad de mosques De la sangre que hay este año La gente ya no quiere salir a la calle Cada vez es más difícil Vivir con... Por aquí arriba Tenemos algo ¿Qué es eso? Podría comprar más Más virotes Y volver luego aquí, ¿eh? Es que Como los pille Debería pillar primero a ella Ah, vale, vale Es verdad No me acordaba de esto también, coño Hay una trampa ahí Claro, están los dos marcados Pillo a uno Y el otro también se cae Coño Me había quedado un poco rayado Diciendo Yo sé por qué se ha caído Tenemos ahí la trampa Pero Para... ¿Dónde está el lanzador? ¿Dónde está el lanzador de la trampa? Lo veo Desarmada Oye, ¿por qué se ha activado Si la he... Aquí hay otra ¿Esta zona la he mirado o no? Creo que sí Sí, sí, sí Vale, vamos a ir al mercado negro ¿Dónde estaba? Vagón Creo que estaba por aquí Aquí estaba, sí Y el palo ese está por ahí A ver Iremos dejando por aquí el capítulo ahora Sí Viroteollador Ciega a los enemigos Este está muy bien, ¿eh? Está cojonudo Primero vamos a poner... Equipo Y voy a comprar uno de esos Temo que la situación en el imperio Ha hecho que suban los precios Hijo de puta Doscientos, ¿eh? No tengo mucho pasta, ¿eh? Es un buen trato ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? Sí Pero virotes, de momento no Pistola... Pistola no pondré ninguna mejora Quiero esto de talismanes Ponemos este de talismanes Y este... Sí, me llega, ¿eh? Me llega Pero si pongo esto No me llega para más No, esto es espirales cortantes, coño Y esto... Tres talismanes más Vamos a ponerlo ¿Qué te refieras? Vale, pues... Búscame de nuevo Hemos conseguido En la herramienta de circuitos Esta que habían pedido Talismanes Ahora ya puedo poner varios más, ¿no? Cinco de diez ¿Qué ponemos? Comilla más salud Ponemos esta de sacrificio de sangre Esa de la salud Podría poner esta de peso pluma Total, no necesito que se me regenere la salud Y... Esa por poner alguna Y esa de la comida Vale, pues... Vamos a dejar aquí el capítulo No hemos avanzado mucho, la verdad Pero bueno He ido pillando pasta He pillado algún cuadro que otro He conseguido pasta Para mejoras Y... Bueno, un poquito de todo, ¿no? Y hay bastantes zonas aquí limpias Para el siguiente Pillaremos el vagón Y no sé dónde iremos La verdad Creo que también tengo runas por aquí Y cosillas Sí Que también hay que coger Espero que ese talismán sea bueno Y en temas runas Pues no sé cuántas tengo ahora mismo Tengo dos runas ¿Podría pillar esto? No Son cuatro Estas son seis Joder, que la de hipnosis Vale, esta es la que yo decía, creo Hipnosis, sí Esta es la que yo decía Pensé que era la de doble fantasmal Pero no Iría por hipnosis, seguramente O era esta De paso sombrío Bueno, no sé Lo dicho Dejamos aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo